... Compassion me llama a través de Deteproject... ...para formar parte de un proyecto audiovisual... ...donde se van a recorrer cuatro países... ...para conocer la obra de Compassion... ...en cada país... ...la idea es viajar a este país... ...y visitar los centros de Compassion... ...algunos centros de Compassion... ...para ver de primera mano... ...cómo se trabaja... ...qué se está haciendo... ...conocer a las personas... ...y conocer de primera mano... ...las historias personales... ...que están siendo impactadas... ...por la obra de Compassion allí... ...realmente cuando venimos de un contexto occidental... ...donde estamos tan cubiertos por todo... ...por mucho que prepares un viaje... ...de estas características... ...es muy difícil... ...que uno quiera estar preparado... ...ante el impacto emocional que va a recibir. ¿En qué consiste ese impacto emocional... ...en un país como Tailandia?... ...pues en las necesidades vitales y extremas... ...que se ven desde el primer día que llegamos... ...quizá lo más impactante... ...es la esclavitud sexual infantil... ...que existe en ese país... ...y el maltrato... ...a los niños... ...desde su mismo nacimiento... ...es un país que es capaz de cambiar leyes... ...para bajar la edad de prostitución... ...y donde la mujer realmente tiene un valor... ...prácticamente inexistente. ...pues en mitad de la jungla... ...en mitad de unas situaciones de extrema pobreza... ...eh... ...vamos por un camino... ...eh... ...y cuando cruzamos la esquina... ...nos encontramos con una... ...una llanura... ...y un montón de niños... ...vestidos con sus mejores ropas... ...elevan un canto... ...que nos hace llorar a todo el equipo... ...eh... ...tienen preparados bailes... ...tienen preparados música... ...para recibir a... ...a todas las personas que hemos ido allí... ...para visitarlos. Lo más conmovedor de todo... ...es que en mitad de la tragedia... ...en mitad de la extrema pobreza... ...descubrimos a un equipo de personas... ...que sacrifican sus vidas... ...por estos pequeños... ...descubrimos como un grupo de personas nativos... ...que han sido preparados para ello... ...y que podían estar haciendo otras cosas... ...están entregando sus vidas... ...para educar... ...para formar... ...para darles vidas... ...a todos esos niños... ...que no tienen esperanza alguna... ...a través de actividades de ocio... ...a través de juegos de comunidad... ...que lo hacen sentirse parte de una familia... ...a través de una relación personal con los niños... ...donde no solamente les dan educación y formación... ...sino que cuidan de su salud... ...y a través del evangelio... ...donde les muestran la esperanza... ...de sus vidas... ...yo creo que realmente conocemos el corazón... ...de la obra de Compassion... ...y cuando tú ves... ...todas esas fichas... ...con... ...los rostros de esos niños... ...que ya son apadrinados... ...y ves sus nombres... ...y además ves toda una pared de ladrillos... ...llena de esas fichas... ...tú no ves una gran masa de niños... ...ves... ...vidas... ...personales... ...sacadas de situaciones... ...absolutamente terribles... ...y trágicas... ...con cada ficha te emocionas... ...con cada ficha realmente... ...hay algo que te... ...que te conmueve... ...lo más profundo de tu corazón... ...porque te das cuenta... ...que de diversas partes del mundo... ...están dando esperanza... ...donde no hay absolutamente nada". ...traficamos con sangre y libertad... ...por la puerta de atrás... ...pero ya no hay vuelta atrás... ...cuando descubres toda la verdad... ...la cara oscura real... ...que yo soy parte de su... ...qué valor le damos a la vida... ...o qué precio somos capaces de ponerle una vida... ...apadrinar un niño... ...no es pagar una cuota... ...es salvar una vida. Mi Dios es tan grande... ...tan fuerte y potente... ...nada es imposible a mi Dios... ¡Adiós! 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 ¡Adiós!